Misericordia de la Divina Misericordia Santa Faustina en el numeral 714 Ve a la Superiora y dile que deseo que todas las hermanas y las alumnas recen la coronilla que te he enseñado La deben rezar durante nueve días y en la capilla con el fin de propiciar a mi Padre e implorar la Divina Misericordia para Polonia Únete a esta campaña de oración Dios te bendiga